El presidente Otto Pérez Molina continuó con la visita a dependencias del Ministerio de Gobernación con el objetivo de conocer los planes de trabajo que dichas instituciones llevarán a cabo durante 2015. El gobernante visitó la Dirección General del Sistema Penitenciario DGSP, donde junto al titular de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, sostuvo una reunión con el director de la DGSP, Anthony Giovanni Pivaral y personal administrativo de la entidad. Entre los temas importantes que abordaron las autoridades se encuentra el bloqueo de señales de telefonía móvil en los centros de reclusión del país y la construcción de nuevos módulos para evitar el hacinamiento en las penitenciarías. Yo me llevo la serie de peticiones y requerimientos que ellos hicieron, no solo de personal, sino de recursos económicos, de una serie de cuestiones que nos hicieron en la presentación y los requerimientos básicos que ellos tienen. Igualmente el ministro de Gobernación va a continuar hablando con ellos, van a tener todavía un tiempo más para seguir viendo qué más se puede hacer y después de eso él me va a informar a mí para ver cuáles son las posibilidades con las cuales nosotros vamos a poder atender. En el encuentro, el jefe del sistema penitenciario expuso la necesidad y las posibilidades de que la política pública carcelaria sea implementada durante 2015 y se informó que serán evaluados 175 expedientes de aspirantes a directores de reclusorios del país. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.